Mi loco, ¿y tú no sabes que yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba? Y te llamas de la cita, Rimi. Lírico en la casa. Lírico en la casa. Y lo pateo. Y lo pateo. Y lo pateo. Yo me lo estoy pasando, usando, con Lírico en la casa vacilando, ando. Porque se está quedando con el mando, mando. Bien duro está sonando, todo el tiempo está en la calle calentando. En la calle ando, ando controlando, ando. En un motorcito calibrando, ando. La mujer es mala, estoy robando. Ando, y tú mirando. Cuando lo pongo en una goma, en una goma. En una goma. Cuando lo pongo en una goma. En una goma. Cuando lo pongo en una goma. En una goma. Cada vez que llevo en la discoteca ya lo...